hola hola qué lindo encontrarnos una nueva semana la semana número 4 donde estamos juntos con los capellanes de la corporación universitaria adventista llevándote este material para que puedas repasar este hermoso estudio que este trimestre estamos desarrollando esto llega a ti gracias al apoyo de hub media colombia y podemos estar juntos para llegar hasta tu casa para poder seguir aprendiendo sobre jesús y este libro de levítico tan importante bienvenido luís gracias a todos bueno es este tema bien interesante la comunión en la actualidad hay mucha división pero siempre existió desde dan y eva esto de la división echar la culpa a otro tener diferencias no tal vez ideológicas políticas puede eso ir también a tener diferencias dentro de la iglesia o por ejemplo dicen vamos a hacer esto y todo el mundo está totalmente de acuerdo no está de iglesia siempre va a haber diferentes tipos de pensamiento y más vale que los hayan porque eso permite el crecimiento yo soy defensor de que dios quiere unidad pero no uniformidad sin embargo a veces por buscar la unidad nos queremos quedar en un solo pensamiento atropellando al otro no teniéndolo en cuenta o darle tanta preeminencia tanto protagonismo a algo que finalmente es bueno entonces yo hago lo que quiero y haz tú lo que quieres y creamos división y eso no lo quiere dios cuáles pueden ser esas divisiones que podemos tener en la iglesia hoy pueden haber muchas por lo menos cuando hablamos acerca de música no nos ponemos muy de acuerdo cuando hablamos de el diseño de interior de la iglesia por ejemplo los colores que si que color de alfombra que si esto vestimenta también vestimenta cosas en las que no nos ponemos de acuerdo y yo pienso que la ordenación de la mujer también también por lo menos cuando cuando luis ángel decía que muchas cosas causan división y realmente es bueno que exista diferencias de pensamiento que no pensemos todos iguales porque para mí el problema no es realmente que existan los problemas porque para eso podemos solucionarlos el problema es cuando causan división cuando no nos ponemos de acuerdo así que y creo que lo dijimos la semana pasada los problemas están para solucionarlos en el momento para para hablarlo para ponernos de acuerdo aún en medio de la diversidad así que creo que sí que nuestra iglesia ha pasado está pasando y pasará y pasará por muchos problemas como se soluciona eso no porque a veces se separan las iglesias vamos a decir la verdad a veces hay iglesias nuevas que aparecen a partir de una división hay familias que no se llevan bien abren otro grupo las ofrendas de paz que habla esta esta semana cuán bien nos hacen para eso no ya para decir necesitamos estar en salón bienestar en paz de que se trataba esa ofrenda de paz bueno era una ofrenda que en la que se traía un animal podría ser un cordero podría ser una vaca un ganado y consistía en una ofrenda voluntaria en una ofrenda donde la persona se comprometía a ser más fiel a hacer un voto ante dios hacer una persona diferente una ofrenda que no era exigida como tal pero que generaba en la persona y en sus contextos un vínculo como una especie de puente de conexión para arreglar las cosas y se distribuía de la siguiente manera una parte era para dios cierto toda la parte de la grasa del animal era para dios se ofrendaba a dios o sea quemada se quemaba se quemaba exacto y ascendía exacto la segunda era que el pecho y el hombro derecho del animal era para él el sacerdote era para él para que lo consumiera y en tercer lugar lo que quedaba era para la persona el ofrendante oferente y para su familia y de esa manera quedaba distribuida la ofrenda y en eso consistía pero era precisamente para decir vamos a estar en paz basta de guerra y era interesante el hecho de cualquiera puede decir oye pero tanta parnafer como es la palabra parafernalia te voy a mandar a hacer planas gracias todo el rollo de solo por eso voy a hacer tanta cosa pues sí porque para dios es muy importante que vivamos en comunión así que la persona iba en acción de gracias hacia un voto y hacia hacia su ofrenda y la llevaba luego a donde su familia y tenían un momento de comunión de bienestar de paz o sea si es importante para dios y si y si debía hacerse de esta manera con esta preparación con este simbolismo es porque es muy importante para dios que nosotros estemos en comunión que estemos en paz los unos con los otros y eso quiere decir que a veces hay guerra eso quiere decir que a veces hay discusiones que a veces hay peleas dentro de la iglesia dentro del hogar en el ambiente laboral hay discusiones pero también por esas discusiones podemos tener momentos de paz y momentos de comunión para solucionar esos problemas que tal vez incluso es mejor que antes porque uno logra solucionar cosas a veces uno no va mencionando pequeñas cosas se van agrandando agrandando en la familia en el trabajo donde sea pero qué lindo es hacerlo rápido o sea eso es pasa algo y es como que decir bueno en un mes tienes que llevar tu ofrenda o eso era inmediato lo antes posible si era inmediato las personas tienen que tomar su su decisión en el momento y y la comida debía comerse en el momento no debía dejarse bueno voy a llevar mi parte la pongo no había neveras pero la pongo en la nevera y si otro tipo la conservo de otra manera y la próxima semana no 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 en el momento en el momento o sea y si ya le llevaba a dios al sacerdote era casi que obligatorio juntar a la familia y resolver lo interesante era que la única ofrenda de la cual aquel que ofrecía podía comer era de esta ofrenda no de otra ofrenda solamente de esta que tenía que ver con la ofrenda de comunión o la ofrenda de la paz yo quería quería decir algo y es que nosotros vivimos en un mundo de guerra y hay guerras así como hubo guerras mundiales y estamos a veces a punto de tener la tercera guerra mundial también hay guerras que vivimos por dentro guerras en nuestros hogares guerras con nuestros hijos y precisamente tener una actitud de pacificador no de pacificador de buscar hacer la paz no de guardar la paz sino buscar generar ambientes de paz que nos enseña la lección en esta semana de inverso es precisamente uno de los papeles más importantes que nosotros tenemos que asumir hoy en día o sea no ser personas y voy a decir algo no por el apellido simplemente utilizo el término no nadie diga que por decir el apellido esta persona es así pero en algunos lugares se habla de bueno eres muy contreras porque todo el tiempo está buscándole la quinta pata al gato está generando un ambiente de división cuestionas todo no está mal preguntar obviamente buscar una mejor solución pero hay personas que repito no es por el apellido contreras no pero como que es una forma de ilustrar esto buscan la manera de generar división porque quieren armar su propio su propio y su propia iglesia dentro de la iglesia su propio movimiento o porque tienen buscan hacer lo que ellos quieren solamente porque creen que lo de ellos es mejor la ofrenda de paz de la comunión precisamente generaba eso oye yo le doy a dios lo que le corresponde me comprometo con él me comprometo con el liderazgo espiritual de mi iglesia pero también con mi familia con mis amigos yo quiero sanar las heridas quiero estar en paz con todo mundo es una comunión en todas las direcciones porque dios es un dios de paz el príncipe de paz como lo dice isaías capítulo 9 versículo 6 por eso habla de comunión total no que es interesante porque todas las instrucciones de esta ofrenda de paz no contenían ninguna promesa de perdón o expiación o sea simplemente era para estar en paz con dios y en paz con los demás o sea mantener una comunión constante con con dios y otra cosa interesante que menciona es que la comunión con dios exige cierto alejamiento de la comunión con el mundo pues la lealtad a dios que simboliza la ofrenda de paz no es compatible con ninguna lealtad al mundo claro eso era rechazo directo a la adoración a los dioses falsos que de hecho se daba mucho en aquella época pero era como un rechazo literal y contundente a toda oración otros símbolos y la lealtad a dios a través de esta ofrenda de paz era como decir estamos a cuentas con dios estar todo bien y me alejo de todo me quedo con él y forma completa con mi familia también si una que eso es familiar la lección enseñaba que es muy importante ubicarnos en un plano como una especie de plano cartesiano no sé si ustedes se acuerdan cuando veíamos matemáticas y todo eso no el plano cartesiano y entonces allí este entonces tenemos que tener una relación vertical bien con dios la ofrenda de paz me ayudaba a eso a decir bueno estoy ya no quiero estar como peleado contigo no quiero estar separado de ti pero también eso me lleva entonces a una consecuencia natural del plano horizontal no de estar bien con el otro uno es la consecuencia del otro yo no puedo pretender estar bien con mi prójimo si no estoy bien con dios o decir estoy bien con dios pero estoy peleado con mi prójimo yo tengo que servir como puente no como nos enseñaba la lección un puente que genere ese tipo de vínculo de reconciliación y por eso está la cruz esta ofrenda nos llevaba a la cruz también y habla del distanciamiento social no nos ha tocado a todos vivir la pandemia tan difícil estar alejados unos del otros a veces para algunos una familia quizás fue este logró resolver sus problemas pero se cree que la mayoría tuvo más problemas de que antes porque les tocaba estar siempre juntos y la lección habla algo muy práctico no de decir cuando uno almuerza cuando uno come quizá no son todas las oportunidades en familia pero no necesita estar la televisión prendida o un ruido ajeno sino aprovechar ese momento para tener esa comunión entre la familia no a veces puede haber distractores de esa comunión familiar no que a veces hemos permitido y tal vez nos quita esa paz no o sea no hay espacios para hablar para resolver los problemas no yo pienso que hay momentos y lugar para todo por ejemplo mira el teléfono es una herramienta súper importante pero por lo menos en mi casa con mi esposa el teléfono no cabe en el comedor es uno de los lugares que hemos dicho si no cabe si muy grande así que hemos dicho aquí no cabe o sea acá no porque porque en este momento para hablar para comer para contarnos cosas y nadie lo toma sí porque hemos tomado especial también el momento antes de dormir no tomamos el teléfono porque decimos hombre hay que compartir hay que hablar también si hay momentos en el día donde considero que es importante que nos miremos a los ojos y que hablemos y que nos contemos cosas y si bien no a todas las personas se les da hay personas que son muy muy solitarias no se les da el compartir con los demás tan fácilmente psicológicamente está muy comprobado y la lección lo mencionaba que esa idea de cofraternidad es muy saludable para todos los seres humanos esas relaciones que tenemos con los demás esos momentos de comunión con los demás es bueno hacer ese esfuerzo por 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 hacer eso posible hay personas que les cuesta mucho y ahora con lo de la pandemia hizo mucho más que nos alejaramos un poquito pero creo que es bueno hacer el esfuerzo por por tener este tipo de comunión con la gente porque nos hace bien nos hace bien así es hay una frase que que hablábamos fuera de la grabación que dice nunca se debe permitir que la discordia se enquiste qué significa eso y cómo podemos evitar que eso pueda pasar en nuestra vida nuestra familia nuestra iglesia bueno precisamente la ofrenda de paz o de comunión nos hablaba de que debe ser consumida rápidamente cuando se hace por dos razones una es por salud por la conservación de los alimentos y la segunda es porque no debe no debemos permitir que se voy a decir una palabra si puedo decir una palabra esas interesantes si no debemos procrastinar la procrastinación es eso del después mañana lo hago después pido perdón después hablo con esa persona no hacelo ya tienes que consumir eso ya tienes que cerrar ese capítulo ya de tu vida cuando permitimos que el odio la rencilla la división se enquiste como que se se forma una infección y ya no hay tratamiento que valga entonces finalmente se puede convertir en un cáncer se puede convertir en un cáncer o sea es es algo pequeño pero que no lo atiendo en su momento se va volviendo algo congénito es decir que es muy difícil de quitar salvo alguna operación o alguna cirugía ya de de muy alto nivel que trae mucho más dolor trae mucho más dolor hay que atenderlo inmediatamente hay una pregunta muy interesante que nos hace la lección y es por qué comer juntos puede convertir a un enemigo en un amigo interesante eso han comido alguna vez a vos te gusta comer mucho no no tanto mucho vegetal yo he tenido varias experiencias en la vida con algunos enemigos personas que por lo menos recuerdo una persona que no nos conocíamos literal no nos conocíamos pero llegué a un lugar donde teníamos que trabajar juntos entonces esta persona no se lo esperaba le hicieron comentarios acerca de mí no sé dónde serían los comentarios pero no nos conocíamos y siempre yo notaba como un rechazo un rechazo esa persona se me un rechazo un rechazo yo dice no entiendo porque nos acabamos de conocer y una de mis labores allí era atender ciertas cosas en este lugar no quiere decir cuál y recuerdo que yo me dediqué mira yo olvidé eso no lo puse como como algo que me desvelara todo el tiempo y no 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 yo simplemente me dedicaba a darle mi amistad sincera a compartir con esta persona compartimos muchos momentos y el día que tuvimos que despedirnos hasta comentamos eso y nos dimos cuenta que nos convertimos en muy buenos amigos y todo había sido realmente un malentendido porque quizá le hicieron comentarios acerca de mí que quizá no eran verdad no nos habíamos conocido no hemos tenido la oportunidad de compartir pero una vez que compartimos el ambiente fue muy lindo comimos juntos salíamos y la verdad es que conservamos una amistad muy linda y yo considero que que unas buenas conversaciones una buena cena puede solucionar muchas cosas como que abre no como el que estar comiendo abre espacio para hablar no desarma comer no desarma y sobre todo cuando vamos con la cuando vamos con la intención correcta con las razones por las razones correctas así es así que Dios nos invita a ser pacificadores y queremos invitarte en el lugar donde estés antes de hacer nuestra conclusión del día de hoy a que puedas buscar esa paz que pienses en tu iglesia que pienses en tu grupo de amigos que pienses en esa persona que tal vez está trayendo ese tipo de división y que digas puedo hacer algo invitar una comida hacer algo algo social para ayudar a que esas asperezas que han quedado puedan mejorar y creo que cuando nosotros hablamos de la cena de comunión o la santa cena tiene que ver con eso no participar del lavamiento de los pies o de comer juntos si todavía no hemos resuelto un problema y creo que eso estaba muy incrustado ahí en la mente de los hebreos no participes de algo si no solucionaste el problema entonces es algo tan lindo comer juntos pero no seamos hipócritas resolvamos el problema y disfrutemos de esa comida y todo va a estar bien cuando Apocalipsis 3.20 dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo como diciendo vamos a estar bien comamos juntos todo está perdonado tiene que ver también con esto de las ofrendas de paz estemos en paz comamos juntos ¿no? ¿alguna cita que les haya gustado de esta lección? tengo una increíble acá en la semana 5 el último párrafo dice Jesús es la ofrenda quemada la ofrenda de cereal y la ofrenda de comunión él es quien lo dio todo por nosotros y fue molido y machacado como harina fina por nuestros pecados y es la razón por la que hemos recuperado la comunión entre nosotros y con Dios y me gustan estas preguntas ¿por qué debemos reconciliarnos con los demás? porque Jesús nos reconcilió consigo mismo ¿por qué debemos perdonar y amar a los demás? porque Jesús nos amó y perdonó primero Jesús es nuestra motivación para sentarnos en una comida de comunión los unos con los otros o sea no puede haber división si Jesús está en el corazón es difícil que haya división que la parte humana pueda prevalecer sobre Cristo en nuestro corazón pero es tan difícil es difícil es difícil a mí me gusta mucho hablar de una vida cruciforme no sé si escucharon alguna vez o sea vivir siempre teniendo presente no el crucifijo que es otra cosa una vida cruciforme es decir una vida de sacrificio si el Señor con su sacrificio creó un puente para volver a tener comunión el cielo con la tierra yo también tengo que vivir con ese sacrificio ofrendándome yo viviendo en esa cultura del ofrendante del que entrega todo que con mi testimonio entonces voy a permitir que otros también puedan llegar a conocer a ese Jesús que hizo todo por mí para acercarme y estar en comunión para eso son los puentes para eso son los puentes no los muros por eso las ofrendas nos crean puentes de vínculo de conexión y bajan esos muros donde estábamos separados completamente de Dios por el pecado bueno sin duda un tema muy interesante la ofrenda de paz ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes como líderes para fomentar más la paz en la iglesia? ¿qué podríamos hacer? bueno yo me atrevería a decir que primero mirar mi propia vida y decir bueno como joven como persona discípulo del Señor del fin del tiempo ¿con quién estoy teniendo problemas? ¿a quién yo no he ayudado? ¿o quién me ha pedido un favor? ¿o con quién tengo alguna diferencia? ¿con quién tengo que limar las perezas? no pero se fue del país ya no vive por acá y bueno pero el mundo está hiper conectado buscar la manera de de arreglar esa situación para que eso me genere paz y sea un un hacedor de paz una persona que genere paz en la otra persona que está lejos también sí total disfrutaremos bueno no sé ahí la eternidad con esa persona pero ahora si no resolvimos el problema terrenal se va a acrecentar en la eternidad pero a veces un problema un detalle con alguien nos puede dejar afuera también disfrutar la eternidad ¿qué aspecto se puede mejorar tal vez en un grupo de amigos que esté peleado? ¿quién tiene que ser el que dé la primera el primer paso? siempre esperamos que sea el otro y el otro puede estar esperando lo mismo pero tenemos que ser nosotros quienes aprendamos a tener la iniciativa ¿y de quién lo aprendemos? de Jesús para reconciliarnos con el Padre Él fue quien tomó la iniciativa entonces creo que tenemos que aprender todo de Jesús la manera en que perdonamos la manera en que nos comunicamos y la manera en que tomamos la iniciativa para buscar este relacionamiento con los demás calmar los problemas hablar las cosas y tener una comunicación asertiva saber comunicarme con las demás personas bueno desde este espacio queremos invitarte a eso tomar la iniciativa a dar tu ofrenda de paz a resolver el problema que pueda haber en tu familia en tu iglesia quizá no estás involucrado en el problema pero sí puedes ser parte de la solución y queremos invitarte a eso Dios estará muy feliz si tomas esa iniciativa y es por eso que te invitamos a primero estar como decíamos en comunión con Dios para luego estar en comunión con los demás y que podamos todas estas divisiones que vemos en la iglesia en nuestros diferentes grupos de vida poder solucionar y poder vivir un pedacito del cielo aquí en la tierra que Dios te bendiga entonces nos encontramos la semana que viene para otro tema bien interesante sobre Levítico así que los esperamos a todos ¡Chau! 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 ¡Chau!